Gracias compañeras en Estudios, amigos televidentes, muy buenos días. Estamos precisamente en el paso deprimido del intercambiador de la Y, en donde los trabajos de infraestructura viales se prevé que van a durar aproximadamente 12 semanas. El horario establecido de los cierres es de lunes a viernes entre las 9 de la mañana y las 15 horas, sábados y domingos de 8 de la mañana a 12 horas. Pero para que nos cuente más detalles acerca de estos cierres y de los trabajos específicamente que se van a realizar aquí en el sector, estamos ya con Juan Tapia, él es director de infraestructura del EMOP. Juan, muy buenos días, cuéntenos por favor, de dónde a dónde comprenden estos trabajos de mantenimiento vial. Muy buenos días con todos. Los trabajos comprenden todo el intercambiador de la Y, que viene a ser el deprimido que viene de la 10 de agosto, el deprimido de la América y la salida a la prensa y a la 10 de agosto. Son trabajos integrales que se van a realizar con reparación de barandas, reparación de accidentes de tránsito, reparación de aceras, accesibilidad universal y plasmar pintura y murales artísticos en los intercambiadores, en los deprimidos, que generan un impacto bastante importante en la ciudadanía porque la ciudadanía se apropia de estas artes, de estos murales tan representativos y se mantiene el entorno del lugar. Perfecto. Ahora cuéntame cuáles son las rutas alternas que va a poder tomar la ciudadanía mientras duran estos trabajos. Sí, como habían indicado los cierres van a ser en los carriles laterales, el carril exclusivo va a mantenerse habilitado, las rutas alternas son las vías superiores que pueden tomar que están habilitadas y esas no van a hacerse cierres. Perfecto. Ahora cuénteme, también nos decían, se prevé que los trabajos y que los cierres totales inician desde hoy. Sin embargo, debido a las manifestaciones que se han realizado en algunos puntos de la ciudad, es probable que no empiecen hoy, sino el día de mañana. ¿Cómo está este tema en cuanto a planificación? Sí, eso se lo coordina directamente con la EMT, de acuerdo a los acontecimientos. Se tiene previsto empezar con los cierres parciales de los carriles del día de hoy. Sin embargo, por los eventos de hoy día, es posible que con la EMT se coordine y nos hagan los cierres, pero eso tenemos que definirlo en el transcurso del día. Muchísimas gracias. Así que, amigos televidentes, ya saben, tome las precauciones del caso. Específicamente aquí en el paso deprimido del intercambiador de la Y, se realizarán cierres totales viales debido a trabajos de mantenimiento viales. El horario de los cierres está establecido de lunes a viernes entre las nueve de la mañana y tres de la tarde, sábados y domingos de ocho de la mañana a doce del día. También están planificadas jornadas nocturnas de ocho de la noche a dos de la mañana que se irán, pues, coordinando de acuerdo a la necesidad de los trabajos. Esta es la información que les podemos contar. Tome las precauciones del caso para que no llegue tarde y, pues, tome también rutas alternas. Nosotros regresamos de estudios. Ustedes tienen más. Buenos días. Buenos días, Máfer. Gracias por tu reporte.